¡Gata Show! ¡Gata Show! El mejor programa de entretenimiento y diversión y diversión como laboral Bryan ¡Gata Show! El mejor programa de entretenimiento UnThey Para Uster En Abuela En Así como viviendo de ti Amor, amor, a primera vista, sí A primera vista, sí A primera vista, sí ¿Qué pasará si le digo que mañana? Mira a buscar la metadita del colegio Si no se estudiarán y compositada Mucho menos recordar que la llevo a su casa Amanece y realiza el celular Una foto y una sal con el mismo que hiciera Y se pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Será que ayer me llaman? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ahora en este nuevo proyecto, en el Wonder Art Park Estamos acá, sacando este proyecto adelante Yo creo que es uno de los proyectos en entretenimiento El más grande que se va a hacer en Lima, en Perú Tenemos todo tipo de atracción para los niños y la familia Para pasar desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche Con shows, comidas, espectáculos Yo creo que todo lo que pidas lo estamos haciendo Hay de todo, hay dinosaurios, insectos Hay dinosaurios, hay bichos, hay conciertos, salas de cine 7D, carros, tecnología, comida Ya que más me puedes pedir ¿Ah? Tenemos todo La diversión está asegurada La diversión está totalmente asegurada Y qué mejor época que 28 de julio Y que tenemos las vacaciones Tenemos a los niños en casa que nos están volviendo Y lo que no tenemos a dónde llevarlos cuando en las manos Y aparte al aire libre ¿Dónde? En el circuito de playas y Maclaya Cuéntanos, Rodrigo, parte de este gran proyecto ¿Qué otro y qué otro se estás involucrando? Bueno, sigo con Rodrigo, con Mábalo Que sigo con el restaurante Lounge Estamos asesorando Mushrooms Que es un nuevo proyecto que se viene de Cusco a Lima Bueno, estamos metidos en mil cosas El próximo año se viene con más proyectos Y bueno, ahora me voy a cocinar a Bolivia el próximo mes Estamos llenos de cosas, llenos, llenos de cosas Te vimos también que hay internacional en Utilísima ahora Fox Sí, estamos emitiendo Utilísima ahora fue comprado por Fox Y hace dos años Estamos en Fox Live Y estamos con Perú Fusión a la una y media de la tarde Los invito a todos a ver a la una y media de la tarde Fox Live Perú Fusión Muchas gracias ¿Puedes reiterar la invitación para que la gente se prepare Para Wonderland Park? A todo el mundo les recomiendo que Que ven a Wonderland Park A Wonderland Park El mejor parque de entretenimiento que hay en el Perú Y el mejor que va a haber El más completo Y el único que te aseguramos es que te vas a divertir Peppa A Wonderland Park No creo que es Lodinha Park No creo que el mejor que va a haber Sin impactar El mejor que va a haber El mejor que va a haber Que más Por el mejor que va a haber Debe El mejor que va a haber Lo plan En este momento Hola Leslie, ahora convirtiéndote en una fama de One Direction. Sí, en verdad a mí me encanta One Direction, hay que estar preparada para este 27 de abril, One Direction va a estar aquí en Perú, chicas, aunque no lo crean, gracias al cartel One Touch, que es el sponsor oficial, y hay que ponernos las pilas, porque las entradas acaban, y somos el segundo país que se están visitando, y hasta cuando no vendrán, yo no sé, así que yo me aseguro también. Están viniendo artistas en su máximo apogeo, y el Perú está en su segunda vitrina. Sí, de verdad que sí, hay que aprovechar, yo como artista siempre voy a todos los conciertos posibles para ver qué es lo que estos artistas internacionales expresan, es bueno, todo va a ser. Y cuéntame, ¿tú vas a hacer un musical, algún proyecto que nos vas a sorprender? Tuvimos un disco y el videoclip respectivo. Sí, ahorita estoy contenta porque me ha salido una gira con Viva Perú, que es un festival, están artistas grandes como Miki González, Raúl Romero, está Amén, está Mar de Copas, soy una de las poquitas mujeres que voy a estar en el tour, pero feliz, ¿no?, porque prácticamente vamos a recorrer todo el país. ¿Algún video así tan sugerente como fue con el de Vanessa? ¿Te estás preparando? Estoy preparando varias cosas, ¿no?, en verdad, entre esas videoclips, dos videoclips, bueno, esta gira también, filmarla, y bueno, sigo en Yo Soy Kids, ¿no? Claro, y cuéntame la experiencia con los más, con los niños. ¿Con los niños? Sí. Bien, súper bien, porque hacen lo que a mí me gusta, que es cantar, entonces lo disfruto todos los días que estoy con ellos, no solamente el día de la presentación, sino hay todo un trabajo detrás que es de lunes a viernes, y cantar, bailar, clases de desenvolvimiento, a tiempo completo. Bueno, reiterar la invitación para que la gente vaya este 27. Chicas, no se pueden perder este 27 de abril, One Direction, aquí en Perú, gracias a Alcatel, One Touch, el sponsor oficial. No se lo pierdan, yo voy a estar ahí en primera fila. Nos vemos. Y listo. . . . . . . . me traigo una produza ya me voy a contar Teti 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 T niño k t t ni t internacional, que va a estar del 29 al 5 de mayo en el centro de convenciones de Plano San Miguel. Nada, se trata de esto, de venir y aprender un poquito, hacer tu propio regalo para tu mamá, de repente tu hijito para ti. En este caso yo estoy aprendiendo a hacer uno para mi mamá, que es un mandil, que como a ella le gusta mucho la pasilla y los ositos y eso, yo sé qué colores le gustan, estoy haciendo uno súper personalizado a ella. Bueno, ya es una alternativa de negocio definitivamente. Claro que sí, hay como que el billuterí, te van a enseñar a hacer desde agarrar la pinzita, venderte la piedrita, ya tú lo armas como quieres y también para negocio es bastante rentable, me parece. Ya que todas las modelos ahora se vengan encorzonadas en alguna boutique, tiendas, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no hacer uno algo diferente? Vamos a ver cómo nos va con la pintura y cuando me pasé por los estantes de la billutería y dice, soy un poquito impaciente para ser yo, porque uno tiene que buscar lo que mejor le acomoda y a mí me acomoda la pintura. Pero a ustedes de repente les acomoda, puedes hacer este tipo de pintura. mirar, mira estos bolsos. Cada uno elige lo que mejor le acomoda. Yo acá pintando mi manera para mi mami me queda bien, pero nada, todo es una opción de negocio y aquí te venden desde el pincelito, consigues los rodillitos, la pintura, todo, todo se puede conseguir aquí. Así que, vengan, están súper invitados. ¿Para que les puedan ofrecer a los compañeros de Tirana y Salud? También, claro. A ellos me voy a llevar el Nobel del Cicaro, les voy a ofrecer, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo va el programa? Bien. Ahorita está en plena reestructuración, nos han dado unos billitas libres y parece que ya vamos a empezar con el vivo dentro de una semanita, de repente, quién sabe. Todavía no tengo las novedades porque no asistí a la reunión hoy día, pero ya nos estarán informando cuándo empezamos todo en vivo, reestructurado, con más personas, hay gente que se va, hay gente que se queda, así que nada, esperando que lleguen. ¿Para eso te irás? No sé, creo que va a haber cambios, no te puedo dar nombres porque no los tengo concretos, pero sí van a haber cambios y sorpresas y ojalá que ahora puedan entrar con fuerza y que podamos apoderarnos de ese horario tan complicado. Claro, tienen el combate, esa guerra y qué bien es. Son buenos programas, tienen buena producción, entonces hay que nosotros ponernos de repente más al nivel con ellos para que podamos competir sana y divertidamente. Claro, el público es el principal ganador. Sí, todos esos niños que nos ven, que nos quieren, que nos gustan, que lleguemos de una forma para que les guste más, ¿no? Porque el programa ha ido mejorando poco a poco y ya estamos, ya estamos llegando a las cifras adecuadas, solo que la gente no se da cuenta. Y en el corazón como solito, mi corazón está solito en búsqueda de la felicidad y la felicidad es como una misma, no necesitas tener un nombre de un lado para estar también. Siempre por ahí haber pretendientes. Ah, sí, esos no faltan. Pero nada, por el momento sola, no estoy enamorada, estoy tranquila, estoy disfrutando de mis solterías. Ya se acabó el verano, ya se acabó la canción de verano, pero yo sigo cantando. Eres soltera. Incha, gracias a ustedes, ¿lo puedes reiterar la invitación para la Expo Manualidades? Sí, claro, los invito a la Expo Manualidades Internacional que va a estar en el Centro de Convenciones de Plaza San Miguel. Aquí tienes mejor el fiche. Están invitados chicos y después vienen más ferias, así que chicos, pónganse, hay que visitar las ferias porque son muy importantes. Tenemos todo tipo de manualidades ahí que se pueden comprar o se pueden hacer por ti mismo. La idea es ir, conocer y ver que están ahora Lima se está poniendo linda y con eventos de estos hay que verlos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Los ojos, tu piel, tu olor, tu olor, tu cabello. Desde que yo te vi, supe que eras para mí. Uidos que a mí, uidos que a ti, uidos que a ti, te lo que me haga así. El pelo que me conocí, siempre me asombré. Enamorado así como cuando me pide. Amor, amor, la primera vista. 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 Y le digo que mañana. Y la fiscalía de la calidad del colegio. Se lo haces de un gran y como se llama. Mucho menos recordar que le llevo a su casa. Amor, amor, la primera vista. Una foto y un mensaje con el nombre de la ciudad. Hola Jenny, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá. Acá en la Chosa Nueva Teca del INSE. invitándonos a todos a venir el 30 de abril. A las 7 de las noches. No se olviden. 7 de las noches. El 30 de abril. En la Chosa Nueva Teca del INSE. Se va a celebrar el día de la fiesta. Hasta Guajaja. Y más afín de la fiesta. Y más afín de la fiesta. Y más afín de la fiesta. ¿Tu corazón cómo va? Bien, bien. Gracias a Dios. No sé. Es que me parece. Uno, eh... A veces la vida pasa por una cosa. Pero después viene la paz. Y yo creo que ahora se hace más paz. ¿Antes no estabas tranquila? No. Antes tenía mucha... Mucho pastillo. Mucha... Mucha cosa alrededor. ¿No? A veces no me di cuenta de hacer las cosas. ¿No? Y ahora estoy contenta. Hay esa parte. Con mis comunidades. No. Yo en un momento, hermano. De un escándalo. A mí me han hecho trampa. Me ha... O sea, tal vez... Porque quedé antes. Porque soy brasileira. ¿No? Otra forma de empezar. Ya... No lo conocía mucho a la gente. De la parándula. De justicia. Pero ahora estoy más tranquila. Y bueno. Ya voy conociendo. Ya... Ya voy viendo por donde caminar. Cuéntame. ¿Qué otros proyectos están? Por ahí creo que hay un tema que vas a lanzar. Sí. Acabo de lanzar mi video. De mi canción. La tortita. Eh... Ahora hay una canción muy tranquila. Nueva. Y también una revista que estoy creando. La tortita. En alusión a ese... Eh... Esa escena... Con la... Con la... Señora Susy Díaz. Pues de... De lo negativo que me pasó. De algo. He sacado lo que pasó aquí. ¿No? Que es la tortita. La tortita. La tortita. Es que... Eh... No he creado la canción con la tortita. He ido al año pasado. No lo que me pasó. Que va de este año. Está lo que... Está mejor. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. ¿Puedo reiterar la invitación para que la gente venga ese día 30 de abril aquí a la Chaza Náutica de Lince? Ah, sí. Les invito a todos acá que vengan a la Chaza Náutica de Lince a disfrutar acá de esos platos ricos que lo hacen acá. Eh... Estoy invito a de abril. A partir de las 10 de la noche también eh... Nos está apoyando la Radio San Borja. Y acá en el Chaza Náutica. Que es un grado. A todos. A celebrar el día de trabajador. Agustinante. A la Chaza Náutica. Acá es el mismo día que se llama el Chaza Náutica de Lince a la Chaza Náutica de Lince a la Magen. Chaza Náutica de Barranco, invitándote a este gran evento que es el sábado 26 de abril en la Chaza Náutica de San Juan del Urigancho. Ya saben, todos están invitados. Vamos a estar con el cantante de Puerto Rico, David Pavón, así que va a ser un gran reventón. Solamente tengo también esta invitación y también estaré el domingo 4 de mayo en la Chaza Náutica de los Olivos desde Puerto Rico con el cantante Cano Estremera, la Orquesta Internacional Sabor y los Hermanos Sardines, así que todos están invitados. Rosita, ¿cómo estás? ¿Hemos visto en el valor de la verdad? ¿Te arrepientes de alguna de las confesiones? Sé que muchas cosas dije por cólera y estoy arrepentida. De verdad le pido perdón a mi hermoso, a mi hijo, a su familia, a mi familia, a mi público, a todo eso que va a ir a olvidar, a todos esos problemas, a los cuales nace una nueva flor alejada de tantos problemas de mi casa y trabajo, como pueden ver. Y de mí solamente van a haber noticias sobre mi trabajo, mi talento y nada de problemas. ¿Hemos visto que me han aparecido también nuevas fotos con el cubano? No voy a venir de eso, de verdad. ¿Y sobre tu vecino? Tampoco, todo eso queda en el olvido, yo no pienso hablar más de eso. Ahora que vienen todas las cosas positivas a mi hijo, ¿no? ¿Estás pensando en buscar una reconciliación con tu esposo? Todo depende de Dios. Todo depende de Dios. Si es así, Dios lo quiere, está bien. Pero yo sí voy a luchar por recuperar mi matrimonio. ¿Cómo vas con tu madre? ¿Cómo se hacen con Susana? Mi mamá está bien, mi mamá está bien, estoy tranquila. Y así estamos, ¿no? Hemos visto que tanto el cubano como es tu vecino, ¿no? Paolo, se han ido un poco contra tu mamá. Han dicho que ella ha sido un poco la que ha armado todo esto. No pienso hablar de ese tema, de verdad, y suculpame. Y te puedo hablar de mi trabajo, de las cosas que estoy haciendo. Bueno, Flor, invita a la gente de Gata Show para que venga a la edad. Bueno, la gente de Gata Show que nos está viendo, ya saben, están invitados. Este domingo 4 de mayo estamos en la Chosa Náutica de los Olivos con Cano Estremera, la Orquesta Internacional Sabor y los hermanos Arquídece. Así que todos están invitados. ¿Qué tal, Néstor? Después de las declaraciones de Flor, ¿cómo estás? Tranquilo, invitarlos este día 30 en El Guaralino con el grupo sensual Caricia. 30 de abril en el local El Guaralino a partir de las 10 de la noche. No vayan. ¿Qué opinión tienes de Rey Nieves? Que ahora ya sabemos que sí ha sido real, la relación ha sido real, ¿no? Por las fotos que han aparecido. Yo no voy a hablar nada al respecto de nadie. Yo voy a seguir trabajando en lo mío y no tengo nada que hablar de los demás. Y ahora pensé que vas a animar un evento con Flor. Bueno, a mí me llaman para un evento que es un pub, para apadrinar el pub en San Juan de Brilancho. Me llaman y me dan con la sorpresa hoy día justamente en un programa, este, en el programa de Amor al Amor, que íbamos a estar los dos animando, ¿no? Pero a mí me dijeron que iba a ser un local, bueno, en realidad un local que estaba dividido en dos. Uno en el primer piso y otro en el segundo. Yo no sabía nada de esto al respecto. Igual no tengo ningún problema. Sé que la gente va a comentar cosas negativas, va a decir un montón de cosas, se va a especular un montón de cosas. Pero tampoco yo puedo agarrar y decir, yo voy, pero no la contraten a ella. O viceversa, ¿no? Si va a ella no voy yo, o si voy yo no va a ella. Entonces nosotros hoy estamos conversando muy bien por el motivo que es nuestro hijo. Finalmente, ¿cómo va a terminar todo esto? ¿Habrá reconciliación? Mira, finalmente yo no voy a decir qué va a pasar más adelante, ¿ya? Por el momento no pasa por mi cabeza retomar la relación. Ahorita las heridas están, no he dicho, las heridas están frescas. Y ahorita el único tema de conversación es nuestro hijo, nada más. Muy bien, Néstor, gracias. Y nuevamente, la invitación. Este 30 de abril en el local El Guadalino, a partir de las 10 de la noche, estará el grupo sensual Caricia. Este 30 de abril en el local El Guadalino, a partir de las 10 de la noche, estará el grupo sensual Caricia. Este 30 de abril en el local El Guadalino, a partir de las 10 de la noche, estará el grupo sensual quearrassa las heridas, ¿Cómo estás? Ha venido muy sexy, muy soberano para la ocasión Sí, claro, una vueltita, una vueltita Sí, estoy acá muy contenta porque estoy impulsando la feria del Yo Constructor ¿No? Y que es del 24 al 27 de abril ¿Ustedes la imagen? Sí, yo sé la imagen y ahí vamos a poder mostrar todo lo que es capacitación lo que es construcción, también empresas mostrando los materiales y al finalizar el evento se podría decir, va a haber un gran show con una orquesta y yo, claro, animando y adornando el escenario Irina, es la primera vez que te veo siempre en este tipo de eventos qué bueno que hayas logrado crecer vertiginosamente tu carrera ¿Qué planes tienes tú? Te veremos, imagino, en la inauguración de acá de Yo Constructor, ¿no? Claro, claro que sí, voy a estar en toda la temporada Bueno, ahorita me estoy preparando en los talleres de actuación porque voy a participar para una miniserie que se va a transmitir por frecuencia latina ¿Qué miniserie? ¿Podemos adelantar? Pero todavía no puedo dar un adelanto La cosa es que es una miniserie por frecuencia latina Así es, una miniserie por frecuencia latina ¿Y tu calendario? Ah, mi calendario Bueno, para Yo Constructor he hecho un calendario y el calendario que yo hice también este año los benditos hititos para que este hice un tiraje de 5.000 calendarios y para que muy bien, ¿no? Ha habido bastante respuesta del público Ha habido de mis fans Muy bien, un saludito para Gata Show Ya la invitación, nuevamente Hola chicos Les saludo a su amiga Irina Grandes y los espero este del 24 al 27 de abril aquí en la Feria Yo Constructor en Plaza Norte Un besito para Gata Show nuestra segunda edición de Yo Constructor una gran feria de acabados y materiales para que puedan capacitarse conocerle productos, servicios mucha información para ampliar decorar, construir su casa y con los mejores especialistas en esta presentación de la nueva versión de Yo Constructor En esta segunda edición ¿qué novedades vamos a ver ahora nosotros? Muchas novedades va a haber seminarios especializados demostraciones en vivo charlas técnicas en paralelo va a haber una casa segura una forma muy moderna de poder mostrar al público asistente cómo construir de manera adecuada En paralelo van a haber muchas activaciones por las empresas más representativas del sector construcción y en sí una serie de actividades paralelas de formación más que todo para aquellos maestros y capataces que quieren llevar siempre un profesionalismo a sus clientes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va la armada del escenario? Bueno, como puedes ver atrás nosotros ya estamos montando a full lo que es el escenario de Paul McCartney principalmente porque por primera vez en Perú se van a presentar dentro de un mismo fin de semana y en el Estadio Nacional dos mega artistas como son un histórico como Paul McCartney uno de los frutus y la banda sensación actualmente entre los adolescentes que es One Direction y eso significa para nosotros también a nivel de producción todo un esfuerzo nosotros desde que se baja Paul McCartney hasta que empiezan la gente a One Direction tenemos solo 16 horas 16 horas en la momento tenemos que hacer cambio de iluminación de pantalla de técnica sacar todas las sillas de Paul McCartney hacer la pasarela y el escenario complementario de One Direction entonces es un desafío único y por eso estamos trabajando desde la semana pasada ya para poder planificar todo esto ordenar los equipos el equipo que va a trabajar de noche el equipo de día y todo el movimiento ¿qué es lo innovador o lo nuevo que trae para el conserto de Paul McCartney? el escenario es de 25 metros por 18 ambos shows con pantallas LED con efectos especiales entonces por ahora solamente nos queda esperar que llegue el show y poder ver cuál es la magia que nos traen al Perú el trabajo es titánico me dices que son dos 16 horas entre uno y otro ¿cómo se están trabajando a mil por hora? sí, nosotros nos vamos por el botellín llevamos ya una semana acá dentro del estadio nos queda todavía toda esta semana y no vamos a parar en ningún momento no podemos parar porque el trabajo que hay que hacer para conseguir estos dos shows durante el fin de semana es titánico nosotros tenemos dos conciertos importantes este fin de semana el día viernes 25 tenemos el concierto Paul McCartney el día domingo 27 tenemos el concierto One Direction se está armando y se ha implementado un operativo de seguridad bastante importante para ambos eventos estamos hablando de un promedio de 650 personas para el evento del día viernes y en el caso del día domingo unas 850 personas de seguridad un número importante de policías que sería para el día viernes unas 250 y para el día domingo unos 450 policías en las inmediaciones y dentro del estadio además del operativo conformado por bomberos servicios médicos y demás fuerzas amigas que apoyen durante la realización del evento lo que se está pidiendo al público es que por favor no vengan a acampar básicamente esto es por un tema de riesgo directo de los asistentes y no por favor pelo ps 7 5 0 9 6 20 21 21 Gracias. 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 gettingorar a emprendedores. Esta es la quinta ediciónz, a la mujer emprendedores. Así es. Así es. Yo, cuando he estado acá en el Perú y he participado de uno de estos eventos, yo veo con mucha satisfacción que van ganando consolidación, ¿no? Esta es la quinta edición y realmente es un honor para nosotras, como bien has dicho, premiar a la mujer, a la mujer emprendedora. A la mujer que apuesta por generar puestos de trabajo. A la mujer que apuesta por invertir en el país. A la mujer que apuesta por pagar sus impuestos. todos es una cadena que finalmente beneficia a todos, ¿no? Así que qué orgullo realmente. Definitivamente en la televisión siempre ha habido un abanico de alternativas y es el público el que decide. Yo creo que lo que tenemos que brindarle a la población es educación para que con el nivel de educación que tengan superior puedan tener un mejor discernimiento y darse cuenta que el entretenimiento también tiene que venir con calidad. Entonces no podemos responsabilizar solo a los comunicadores y solo a los empresarios que hacen ese tipo de programas. Creo que la responsabilidad es compartida del artista que se presta, del público que acepta y da ratings y da sintonía y de los empresarios que finalmente apuestan a ganador, entre comillas, pero ganar qué, ¿no? Finalmente además de dinero, ¿qué más ganas? En su época fue Magali Medina con los famosos Zampais y en los cuales estuviste involucrada en uno de ellos. Ahora es su hija, Rodrigo González, quien ha tomado la aposta y está apostando por ese tipo de... Yo no voy a hablar de personas en particular, nunca lo he hecho. Siempre he dicho que hay todo tipo de televisión y hay posibilidades para todos, finalmente, ¿no? La gente va aprendiendo, la gente va cambiando, la gente va evolucionando y antes que Perensejo o Pablito o Gustavito, como se llaman, siempre ha habido antecesores y siempre habrá gente que luego tomará su lugar, ¿no? Ya depende de uno, depende de uno. Yo no voy a hablar mal de nadie. Yo creo que finalmente el público puede tomar sus propias decisiones. Yo soy honrada de estar en la conducción del premio de la Mujer de Oro. Como yo siempre digo, este país en realidad es de mujeres, está hecho por mujeres, que somos las que sacamos adelante, a nuestros hijos, a las familias, estamos en el trabajo, estamos en todas, así que es justo premiar a la mujer por el doble o el triple trabajo que viene comparado con un hombre, ¿no? No podemos comparar a un hombre con una mujer, son, digamos, dos seres distintos, completamente distintos, pero definitivamente ese mundo es por las mujeres. Es lo que pienso. Es un trabajo que no tiene descanso, no tiene cuatro horas, 365 días al año, pero con mucho gusto, cada vez feliz también de ser mujer. Cuéntanos, ¿cómo va a ser en la conducción de la noticiaria? Bien, 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 este cambio me ha sentado muy bien, necesitaba un respiro, un descanso, el canal entendió mi pedido y estoy ahora mucho más tranquila y también puedo dedicar a equilibrar mi trabajo de mamá, así que estoy también muy convencida con mis hijos. Gracias, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás con tus hijas, con tus diarios? ¿Tienes algún otro proyecto en mente? Por ahora no, por ahora tengo bastante, con tres niños, con el noticiero, el trabajo en televisión es muy intenso, ahí estamos en conversaciones, en ciertas cositas, vamos a ver qué sale, pero por ahora estoy tranquila, ¿no? ¿Cómo te ha gustado la gente de Gata Show? Gata Show, bueno, un saludo para usted, que le vaya muy bien y que yo me lo pedí, gracias. 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 Gracias.